Vasilisa Balanta Copete Vasilisa Balanta Copete tenía una lengua larga, delgada, puntiaguda y veloz como culebra cascabel. Era una lengua rasquiñosa como ñaibí, enredadora como cola de mico, juguetona como cusumbí, gocetona como gato en ronroneo, demoledora como garra de tigre, manoseadora como hembra en celo, chupadora como colibrí, arrulladora como paloma, zigzagueadora como pescado, grande y cadenciosa como venado libre y ablantinosa como lora mojada en palo. Su lengua era todo un acontecimiento en quipto. Las gentes, al verla en la calle, se secreteaban, afirmando que esa lengua hablaba más que la de la radio, y por eso decían, ahí viene BBC con su lengua, o será que viene la lengua con su BBC. Pero Vasilisa se contoneaba muy horonda, fustigando con su lengua al pasar. Al bagazo poco caso, y al cagajón poca tensión. No podía continuar el contoneo sin mover la lengua para ripostar. Vasilisa abalanta copete, mi nana Vasilisa, tenía una lengua lisa, o lo que es igual. Tenía el ritmo en la lengua. No había bochinche en quipto que no fuera iniciado por la lengua de Vasilisa, y cuando no había nada que contar, inventaba cualquier historia. Sobre cualquier persona, y cuando de vuelta alguien le contaba, sin saber, lo que ella había dicho de fulano con mengana, o de mengano con fulana, decía muerta de la risa. Ahora, asunto allá, vieron que lo que dije era puritica, ¿verdad? Pero Vasilisa también usaba la lengua para lisonjear, para acariciar, para canturrear, para besuquear, para cantar y para contar. Reunía a todos sus hermanitos, sobrinos y vecinos, y les contaba con letra menuda las historias de Tío Tigre, del Tío Conejo y de otros animales. Yo vi al venado por el rosao, pegando un brinco de aquí al otro lado, a la guagua con su enagua, al guatín con su violín, la chicharra y su guitarra, y fumándose un tabaco estaba el señor Chimbilaco, y montar en una barça iba la señora Garza. Bailando sobre un chundul estaba un viejo chapul, por una siembra de arroz se paseaba un chilaco, y tocando clarinete estaba ño castañete, y se bailaban la danza, un manatí y una danta. Yo vi al león con su violón, y no es cosa que denigre, vi a una nigua con un tigre, y tocando una tambora estaba una linda lora, y soplando a todo viento estaba un señor torrento. Ellos gozaban y estaban pendientes del momento en que Basilisa sacara la lengua, para vérsela y constatar todo lo que los mayores decían de esa lengua que ellos querían mirar. Una tardecita, sentados a la orilla del río, mientras ella les contaba un cuento del enamoramiento de una culebrita blanca, con una culebrita negra, en el momento en que les cantó, culebrita blanca, ae, culebrita negra, ae, y sacó la lengua, todos los niños salieron despavoridos, porque mismamente sintieron que lo que tenía Basilisa en la boca era una culebra. Un día, Basilisa le refirió a unas amigas que Valdirio Delgado, quien era un lambido de marca mayor, según su decir, le había hecho un hijo a Eleuteria Cubis, para después dejarla preñada misma, completamente sola y sin ninguna seña de querer responder por el suceso. Eleuteria lloraba y le juraba a su papá que eso eran puras mentiras, que era obra de la lengua de Basilisa, que ella nunca había tenido amores con Valdirio, es más, que ella nunca lo miró, y mucho menos se lo dio. El papá de Eleuteria le dio una regiza, y le dijo que le iba a seguir dando, hasta que confesara, si era verdad, que Valdirio le había llenado la barriga de huesos. Eleuteria lloró, lloró y lloró, asegurando que no tenía un solo hueso en su barriga, y que nunca se había topado con el llamado Valdirio Delgado. En la casa de Eleuteria se armó un bororo, que después se extendió a todo el pueblo, pues el bochinche corría de boca en boca. El papá de Eleuteria se presentó en persona en la casa de Basilisa para exigir que le explicara cómo había sido el corrinche con su hija, pues necesitaba esa confirmación para ir a buscar a Valdirio, y que él respondiera como hombre, ante el padre y ante la hija. Basilisa se asustó con ese coge-coge, y pidió que la sacaran de ese bochinche, porque ella no había tenido velas en ese entierro. Pero el bochinche seguía corriendo de boca en boca, hasta que alguna boca se lo contó a Valdirio Delgado, mientras él se bamboleaba en su hamaca, que colgaba de dos palmas de coco a orillas del río Atrato. Contrario a lo esperado, Valdirio no se enojó. Sonrió complacido mientras se desperezaba en la hamaca sin hacer ningún comentario. Él, a la tal Eleuteria, ni la distinguía, pero ese bochinche de llenador de barriga iba a darle fama de pichador, y estaba seguro de que al fin le abriría muchas puertas, o mejor, muchas piernas, cosa que para él hasta ahora había sido bastante difícil, debido a una fea figura que evidenciaba una pierna más corta que la otra, que lo hacía cogear con un brotado de cadera que para nada hacía pensar a las mujeres en una revolcada compichada con Valdirio como protagonista. Valdirio estaba tan complacido que hasta pensó en la posibilidad de hacerse responsable de lo que tuviera la tal Eleuteria en la barriga, pues eso le daría el derecho de empezar a pichársela con autoridad. Entonces lo pensó mejor y se fue por la noche a la casa donde vivía Eleuteria, a ver si atibando por la ventana podía conocerla y ver cómo tenía de grande la barriga que todo mundo le atribuía. Estuvo de buenas porque había una vela prendida y pudo ver a una negra maciza, muy joven, que se paseaba por la pieza en camisa de dormir. No tenía la barriga muy crecida. Era apenas una barriguita que ella acariciaba mientras le cantaba un arrorro. Se veía linda la Eleuteria en su camisón a la luz de la vela y cantaba lindo su arrorro y fue en ese mismísimo momento que Valdirio se entiernó. Cuando ella apagó la vela, él se regresó a su hamaca y a la luz de la luna, pensó y pensó, vean, ve mi gente, si el papá dice que el hijo es mío, si todo el mundo dice que el hijo es mío, pero sobre todo si Basilisa dijo que el hijo era mío, ¿qué carajo hago yo con esta pensadera? Lo único que puedo es estar seguro de que ese hijo es mío y ya. Con ese pensado se quedó dormido y al otro día se fue muy temprano dispuesto a hablar con el papá de Eleuteria para hacerse cargo de ese hijo que por decisión propia era a partir de ahora suyo y de nadie más. El papá de Eleuteria lo miró sorprendido todo el tiempo que Valdirio habló, pero la que quedó alelada por la sorpresa fue Eleuteria, que miraba y miraba a ese negro bajito y cojo que aseguraba que él sí se la pichó. Eleuteria lloró en silencio todo el día y toda la noche del día en que con Valdirio su papá la casó y siguió llorando muchos días y muchas noches hasta que su barriga reventó. Dio a luz a un negrito chiringuitico que tenía una pierna más corta que la otra y que tiempo después, cuando caminó, cojeó. Era igualitico a Valdirio poldió. Eleuteria los veía caminando juntos, pescando juntos, jugando juntos, es decir, cojeando juntos en la calle, en la casa, en la playa, en toda parte y fue entonces que su dormido amor por Valdirio se desbocó. Basilisa siguió meneando su lengua, pues la vida le confirmó que era buena para las cosas buenas y que siempre se convirtieron en verdades todas las cosas que el ritmo de su lengua dijo o hasta inventó.